Desarrollo de la sesión plenaria, prevista para hoy, 22 de octubre, y de acuerdo con la Junta de Portavoces, esta presidenta propone a la Cámara la modificación del orden del día de la sesión. Y esta modificación consiste en la inclusión, como primer punto, de la aprobación, en su caso, del límite de gasto no financiero del presupuesto consolidado de la Administración Regional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y sus organismos autónomos para 2016. Por tanto, propongo esa modificación que, insisto, fue acordada por la Junta de Portavoces. Grupo Popular. Falta Podemos. Vamos a dar un receso de cinco minutos, por favor, porque no están… Muy bien, pues votamos si procede o no la modificación del orden del día. No, no. Estamos votando, señor Iniesta. Le estoy preguntando que, por favor, el Grupo Popular se manifieste. El Grupo Socialista, Grupo Podemos. Por lo tanto, se aprueba la modificación del orden del día. Bien, pues, tal y como queda el orden del día, el punto uno es aprobación, en su caso, del límite de gasto no financiero del presupuesto consolidado de la Administración Regional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y sus organismos autónomos para 2016. Interviene un miembro del Consejo de Gobierno para explicarlo. Buenos días, señora presidenta, señores y señores diputados, buenos días a todos. Compadezco hoy, ante la Asamblea Regional, para el debate y votación del límite de gasto no financiero del presupuesto de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2016. Comenzaré enmarcando normativamente esta figura presupuestaria que denominamos comúnmente techo de gasto. Con la fijación del límite de gasto se da cumplimiento al mandato dado por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que dispone que el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales aprobarán un límite máximo de gasto no financiero coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos de sus presupuestos. Además, en desarrollo de este mandato, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se le ha concedido la prerrogativa de la autorización del techo de gasto a esta Cámara para potenciar su función de control en materia presupuestaria, tal y como establece la disposición adicional primera de la Ley 5.2012 de Ajuste Presupuestario. Considero interesante, señorías, destacar que esta regulación que se ha hecho en la región, dando la prerrogativa a la Asamblea Regional de la aprobación del techo de gasto, no era estrictamente necesaria. No obstante, se determinó, así lo hicimos en 2012, para destacar la preponderancia de la Asamblea en todo lo que concierne a una norma tan importante como el presupuesto anual. No era necesaria, no se ha hecho así en el Estado y no se ha hecho así en muchas comunidades autónomas y sí se ha hecho así en Murcia. El techo de gasto lo tiene que aprobar la Asamblea. En otras regiones no es así. En aplicación de esta normativa, el Consejo de Gobierno adoptó en su reunión de 7 de octubre el acuerdo sobre el límite de gasto no financiero para 2016, que ahora, hoy, se somete a debate y votación de esta Cámara. En este contexto, como conocen sus señorías, el límite de gasto no financiero para 2016, que constituye la cantidad máxima que podrá gastar la comunidad autónoma de Murcia en el próximo ejercicio, es decir, su techo de gasto. Su cálculo se basa en los ingresos presupuestarios no financieros que se estiman obtener el próximo ejercicio, tanto por la Administración general como por sus organismos autónomos. A esta cantidad hay que agregar el margen derivado del déficit permitido por el objetivo de esta vida presupuestaria y, en su caso, los ajustes técnicos de contabilidad nacional. A continuación, voy a proceder a describir cada uno de los componentes que integran la cuantía del límite de gasto. El primero de ellos, el principal, es la previsión de ingresos no financieros para 2016, que asciende a 3.958 millones de euros. Esta previsión representa un aumento del 5,9 respecto a la previsión del año anterior, de 2015, el 5,9% más de ingresos. De esta cantidad, el 71% de estos ingresos corresponden a los ingresos que percibimos del sistema de financiación autonómica, según la comunicación oficial recibida del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el pasado 8 de octubre. Estos ingresos supondrán en 2016 2.827 millones de euros, lo que representa un aumento del 11,2% respecto al presupuesto inicial de 2015. Es, sin duda, la partida más importante de nuestro presupuesto, esta que procede del sistema de financiación autonómica y la que genera mayor crecimiento del mismo. En términos absolutos, estamos hablando de un incremento de 283 millones. De ellos, de estos 283 millones que crece el sistema de financiación autonómica, 88 de ellos tienen origen en el comportamiento de la entrega de cuentas previstas por el Estado para 2016. Y 195 millones se deben a la evolución del saldo de liquidación de ejercicios anteriores, en concreto del saldo de liquidación de 2014, que corresponde liquidar en 2016. En efecto, en 2014 el crecimiento efectivo fue el mayor que el inicialmente previsto por todos y también por el Estado. Por eso ahora nos liquidan tan positivamente 195 millones adicionales. Este es el sistema de financiación autonómica. Ahora pasamos al sistema de financiación provincial, del que recibiremos unos ingresos de 215 millones, creciendo un 4,9% respecto al año anterior. La recaudación del resto de ingresos tributarios aportará a las arcas regionales 512 millones, cantidad que supone el 12,9% del total de los ingresos no financieros. En este caso, la previsión se reduce un 11,7% respecto al año pasado. Esta categoría de ingresos recoge fundamentalmente los tributos cedidos. En concreto, la recaudación prevista de esta categoría de ingresos asciende a 489 millones, un 12% menos que la efectuada en 2015. Esta minoración obedece fundamentalmente a un cambio metodológico en el modelo de previsión que ha realizado este Gobierno. Anteriormente, con tasas de crecimiento de la economía como las actuales, en el periodo anterior a la crisis, los tributos cedidos se mostraban más elásticos. En consecuencia, tenían un crecimiento más elevado, respondían más al crecimiento del PIB. Sin embargo, la experiencia reciente nos ha llevado a la evidencia de que su recuperación tras la crisis va a ser muy lenta y diferida en el tiempo, dada su naturaleza patrimonial. Nosotros entendemos que, para que crezcan mucho los tributos cedidos, tenemos que estar más adelantados en la fase de crecimiento económico. Por este motivo, se ha decidido revisar el criterio de estimación, cuyo resultado es una previsión más conservadora que la del año pasado, afectando fundamentalmente al impuesto de sucesiones y donaciones, al impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y al impuesto minorista de hidrocarburos. En 2017, en el próximo año, este efecto de cambio metodológico ya estará descontado, porque utilizaremos el mismo sistema metodológico. Y, además, confiamos en que el crecimiento económico tenga más efecto en el vigor de la recaudación. El siguiente componente de los ingresos es el de las subvenciones finalistas, procedentes de otras Administraciones públicas, subvenciones que da el Estado para un fin concreto. Básicamente, como digo, del Estado. Estos crecen un 25% y se sitúan para 2016 en 157 millones, un crecimiento muy notable. Después, el siguiente sumándose son los recursos procedentes de los fondos europeos, que ascienden en 2016 a 155 millones, lo que supone una reducción respecto al año anterior del 13%. El motivo de este comportamiento, de esta reducción, es que estamos comparándonos con un ejercicio, que era el 2015, en el que se produjo una importante presupuestación en los ingresos comunitarios, al concurrir en él la reducción de dos periodos. El periodo 2007-2013, que tiene un alargamiento hasta 2015, y el nuevo periodo en el que nos encontramos, el 2014-2020. En 2015 se superponían los dos periodos. No pasa lo mismo en 2016. Solamente estaremos en un periodo, en 2014-2020. Además, en este periodo operativo, todas las regiones de España, todas, dejan de ser beneficiarias del fondo de cohesión. El fondo de cohesión era muy importante para la región, y esto supone, concretamente, en 2016 y respecto a 2015, una bajada de ingresos de 42 millones de euros. Solamente el fondo de cohesión. Finalmente, el resto de ingresos, el último sumando, aportan solamente el 2,3 de los ingresos no financieros y experimentará un retroceso del 11%. Bueno, pues estos seis componentes de los ingresos que he citado, y repito ahora, el sistema de financiación autonómica, el sistema de financiación provincial, la recaudación de ingresos tributarios, las subvenciones finalistas del Estado, los fondos europeos y resto de ingresos, suman las cifras de 3.958 millones de euros, que suponen el primer sumando del techo de gasto. Pasamos al segundo. El segundo componente del techo de gasto es el déficit autorizado como consecuencia del objetivo de estabilidad presupuestaria. De conformidad con el acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de septiembre, el objetivo de estabilidad para todas las comunidades autónomas en 2016 asciende al menos 0,3% del PIB regional. En términos absolutos, este objetivo permite a la región incurrir en un déficit de 86 millones. Este objetivo supone a la comunidad autónoma una reducción de su margen de déficit autorizado del 55% en relación a 2015, año en que el objetivo que os salen ustedes era del 0,7%. Y ahora el tercer y último componente lo constituyen los ajustes de contabilidad nacional que responden a ajustes meramente técnicos de naturaleza contable realizados por la Intervención General para traducir los datos presupuestarios a criterios de la contabilidad nacional del Estado, la contabilidad nacional de España. Para hechos ajustes, estos ajustes ascienden en 2016 a solamente 55 millones. Esta es precisamente la partida que más se reduce, es una partida meramente técnica, porque el año pasado estaba en 150 millones, 2015 150 millones, 2016 55 millones. La suma de estos tres componentes, por lo tanto, ingresos, déficit autorizado, ajustes de contabilidad nacional, determina el límite de gasto no financiero del presupuesto consolidado de la Administración General de la Comunidad Autónoma y sus organismos autónomos, que asciende, por tanto, a 4.100 millones de euros. Así pues, señoras y señores diputados, someto a su aprobación un techo de gasto de 4.100 que supone un aumento de 21 millones en relación al aprobado hace un año y en términos porcentuales del 0,5%. Pero quiero introducir en este momento un argumento muy importante para valorar adecuadamente este incremento del 0,5%. Esto es importante, me parece que para todos. Gracias a la adecuada gestión de la cartera de operaciones financieras de la Comunidad Autónoma y, especialmente, a las gestiones del Gobierno de España, el coste de la deuda, es decir, los intereses que tenemos que pagar en 2016, se reducen sustancialmente, pasando de 224 millones en el año 2015 a 95 millones en el año 2016. Esta reducción es de 129 millones. En consecuencia, el techo de gasto que se acaba de presentar, junto con esta consideración de 129 millones adicionales, supone que va a haber 150 millones para abordar las prioridades de gasto de la región. Realmente, nosotros estamos sometiendo a consideración un techo de gasto con 150 millones más de gasto para la región, a pesar de que sea un techo de gasto muy prudente. En 2016 entrará también, como saben ustedes, una amplia batería de nuevos beneficios fiscales cuyo impacto presupuestario, no obstante, se difiere mayoritariamente a 2017. Estas medidas que ustedes conocen tienen una triple finalidad, que es social, de estímulo económico y de fomento cultural y deportivo. Voy a pasar rápidamente por ellas. En primer lugar, las medidas de maturaleza social van dirigidas a apoyar fiscalmente a las familias y a los dependientes. A las familias, mediante una deducción autonómica del IRPF por gasto de adquisición de material escolar y libros de texto, por un importe de 100 euros por hijo y sin justificación. Y a los dependientes por la subvención de tasas por expedición de títulos de familia numerosa, por solicitud de revisión de dependencia y por solicitud de revisión y certificación de grado de la discapacidad. Esas tasas desaparecen. En segundo lugar, las medidas de naturaleza económica, los beneficios fiscales de maturaleza económica dirigidas a consolidar el empleo y el crecimiento, entre las cuales destaco la rebaja de recargo provincial de IAE del 20 al 15 por ciento, que afectará a 17.000 empresas, la congelación de tasas y precios públicos de la CAR, justificada por el contexto actual de estabilidad de precios y las rebajas fiscales en el sector de exportación ganadero. En tercer y último lugar, las medidas de fomento cultural y deportivo, que además suponen un nuevo modelo de acción política consistente en potenciar la decisión ciudadana. La Administración dará incentivos fiscales a las iniciativas lideradas por los ciudadanos con los siguientes objetivos. Dar el liderazgo a la sociedad civil en el desarrollo de la cultura y el deporte y conseguir una involucración mayor de los ciudadanos en las actividades culturales y deportivas. La finalidad es que los ciudadanos apoyen las actuaciones culturales y deportivas que más les interesen y se beneficien fiscalmente por ello. Estas son dos medidas respecto a la cultura. La primera es la deducción autonómica en IRPF por donativo de carácter cultural y deportivo. Su importe de esta deducción será del 30 por ciento, que es la más elevada de todo el panorama nacional. En segundo lugar, se aprueban dos reducciones en el impuesto de sucesiones y donaciones con fines culturales. La reducción del 99 por ciento de la herencia de donación de bienes de interés cultural catalogados de la región de Murcia. En este caso, se exige un plazo de mantenimiento del bien de diez años. Y la reducción del 99 por ciento de la herencia por bienes catalogados en otra Administración, que no es de Murcia, pero que se permite la exposición en Murcia durante diez años. Con estas bonificaciones se pretende proteger el patrimonio cultural de la región. Y ahora voy a introducir un pequeño inciso. El Gobierno regional tiene grandes esperanzas en el año 2016, aparte de todo lo que hemos dicho, porque este año debe ser aprobado un nuevo sistema de financiación autonómica. Un tema que, como todos ustedes saben, es vital para nuestra salud financiera y la sostenibilidad de nuestros servicios públicos fundamentales. En este ámbito, confío en la labor que va a desempeñar y está desempeñando la comisión especial creada en esta Cámara para la reforma del sistema de financiación autonómica. Yo he sido el primer compareciente de la misma y puedo afirmar el buen talante de todos los grupos parlamentarios que la conforman y el ánimo de trabajar en este tema por los intereses de la región, al margen de las diferencias políticas de cada grupo. Confío, como decían, que de esta comisión saldrá una propuesta de resolución que sea aprobada por la Cámara, por esta Cámara, una propuesta que en nombre del Gobierno regional asumiré y defenderé ante el Gobierno de la Nación en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Señoras y señores diputados, les he tratado de decranar el cálculo del techo de gasto de la comunidad autónoma para 2016. Es una necesidad legal y una herramienta de control en manos de la Cámara de cara a la elaboración del próximo presupuesto. Considero que el techo de gasto que ha acordado el Consejo de Gobierno y que hoy les he comentado merece la aprobación de esta Cámara por cuatro motivos. En primer lugar, porque es técnicamente impecable, dando así cumplimiento a la finalidad de la ley de estabilidad de manera rigurosa. Prueba de ello es que el argumento más técnico, los ajustes de contabilidad nacional, pasan de 150 a 55 millones, descendiendo de manera muy importante en 95 millones en techo de gasto. Y lo hemos hecho porque nos salen así los números, le salen así al interventor y no hemos maquillado absolutamente nada. En segundo lugar, porque este techo de gasto va a permitir reducir en 2016 el déficit de la comunidad autónoma como primer paso en la senda que nos tiene que llevar al equilibrio presupuestario a lo largo de estos cuatro años de la jubilatura. Esto es así porque hemos revisado la estimación de recaudación de los impuestos que gestionamos con el propósito de que no haya desviaciones entre el presupuesto de ingresos y lo que posteriormente se ejecute. Al no haber desviaciones no habrá déficit por ese lado. En tercer lugar, porque este techo de gasto es la antesala previa necesaria para tramitar un presupuesto que, como he dicho antes, inyectará en la región y en sus servicios públicos fundamentales 150 millones de euros. Gracias a la reducción del coste de intereses de la deuda de la comunidad autónoma. En cuarto lugar, porque estamos bajando los impuestos a todos los ciudadanos. Y quiero introducir aquí una pequeña aclaración. Aunque se incrementen los ingresos del Estado, si no se aprueba un presupuesto, es decir, si se prorroga el presupuesto, no hay partidas para gastar. Es decir, las nuevas partidas que algunas de ustedes conocen, si no están escritas en el presupuesto, si se prorroga el presupuesto, no se van a poder gastar, aunque tengamos los ingresos para ello. Porque nosotros, en nuestra ley de presupuestos, se basa en la ley general presupuestaria, que no permite gastar nada que no esté escrito en la ley de presupuestos. Es importante para que no nos confundamos. Y, presidenta, voy a terminar con seis argumentos por los que no debería ser rechazado este techo de gasto. En primer lugar, porque no podríamos dar cumplimiento a los acuerdos retributivos y mejoras de las condiciones laborales de los empleados públicos recientemente suscritas por los agentes sociales. No podríamos abordar esa reforma, la devolución del 38% en enero, días adicionales, etcétera. En segundo lugar, porque no podríamos ofertar a los murcianos 300 nuevas plazas en centros de mayores discapacidades y salud mental que necesitan, el 10% más de plazas. En tercer lugar, porque el acuerdo de financiación plurianual sufrido con las universidades públicas no podría tener efecto con un impacto importantísimo en el techo de gasto de estas universidades. El techo de gasto tendría que reducirse sustancialmente y no podría tomarse en ninguna de las medidas que están preparando las universidades. En cuarto lugar, porque supondría un importante colapso en nuestros colegios. La falta de actualización, de crecimiento vegetativo de los conciertos obligaría a cerrar unidades concertadas. Estos niños deberían de ir a los colegios públicos, pero no podemos subir el número de profesores de los colegios públicos porque no hay suficiente dinero. En quinto lugar, porque no se podían acometer infraestructuras estratégicas, termino ya, entre las cuales quiero destacar por su importancia el soterramiento del AVE. Por lo tanto, señores, podemos tener discrepancia en distintos ámbitos de la vida política. Sin embargo, estoy seguro de que todos tenemos como objetivo primordial atender las necesidades de la región y para eso necesitamos disponer de una herramienta esencial, que es el presupuesto. Y, por último, quiero decir que si no aprobamos el techo de gasto, el problema es que nos estamos anegando a nosotros mismos, al Gobierno y a los diputados de esta región, la posibilidad de debatir el presupuesto. Ahora estamos en que no podemos todavía debatir el presupuesto. Queremos debatir un presupuesto del Gobierno y se ha excedido de tu tiempo, por favor. Muchas gracias, señor Carrillo González. En el turno general de intervenciones tiene la palabra el señor Martínez Lorente. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, consejeros, el techo de gasto debe ser muy importante, pero no para el presidente de la comunidad, que no ha venido hoy. Señoras y señores del público. Bien, señor consejero, ha destinado usted su tiempo en exceso, tres minutos y pico, a hacer una lista, salvo lo último, que sí que podría decir que es cierto, de falsedades. Voy a decirlo suave, falsedad. Pero bueno, veamos el tema. En primer lugar, mire, no es de recibo que yo tenga que usar la calculadora durante su discurso para rehacer mis cuentas. No es de recibo. Es decir, la información que nos presentan para pedir que aprobemos el techo de gasto es ridícula. Dos hojas con la cifra y partidas agregadas. Usted ahora se pone a desagregar y a informarnos de que si el gasto por interés va a ser menor, etcétera, etcétera. Y uno tiene que ser serio y que quiere hacer las cuentas bien, ¿verdad? Pues tiene ahí que ponerse a hacer algún ajuste en sus propias cuentas. Eso no es de recibo. Para el futuro, no le ruego, le exijo que la información que se nos presente, si ustedes quieren el apoyo, lo primero que tienen es respetar a la oposición y tienen que aportar los datos lo más detallado posible. Esto de con dos hojitas y tal y así, pues no les damos muchos datos para tener ventaja, eso no es fair play ni es defendible. Por tanto, si quieren, cojan la idea para ir consiguiendo que les aprueben las cosas en este Parlamento. Encima, además, hemos tenido una semana más por las circunstancias que todos sabemos, pero originalmente los datos se nos da un martes para debatirlos un jueves. Es decir, que tampoco haya mucho tiempo para prepararse los argumentos por parte de la oposición y así ir con ventaja. Eso, olvídense, no tienen mayoría absoluta, olvídense de ello. Yo creo que en eso lo van a compartir los demás grupos de la oposición. Olvídense de ello. Bien, entremos al tema en sí. Primero voy a explicar algunos datos y posteriormente un análisis más político. Bien, tenemos un límite de gasto que llega a casi los 4.100 millones y, en nuestra opinión, pues eso es mucho, es poco, pues es ambas cosas. Pero lo más grave es que es irrelevante. Es irrelevante, como luego explicaré. Bien, imagino que no tienen previsto, porque no conocemos las cifras de gastos. Usted aquí ha ido haciendo algunos comentarios sobre ellas, pero no conocemos las cifras de gastos. No tienen previsto llegar a ese techo de gastos. Es decir, que los gastos que nos presentarán no llegaremos a los 3.958 millones, posiblemente, pero bueno, los 3.958 millones de ingresos no financieros. Bueno, si llegáramos a ese techo de gastos, si llegáramos, pues ya nos estaríamos pasando del déficit. Nos estaríamos pasando del objetivo de déficit y, bueno, usted, pues eso, acaba de decir que los intereses van a bajar, van a ser solo 91 millones de euros, en cuyo caso, pues según mis cuentas, si llegáramos a ese techo de gastos, pues tendríamos un déficit de entorno al 0,9% frente al objetivo del 0,3%. Pero es que, además, no podemos confiar mucho en ustedes, porque ustedes son los herederos de un Gobierno que ha venido incumpliendo sistemáticamente sus previsiones de ingresos. No incumpliendo, sino que no se han cumplido. Ustedes inflan las cifras de ingresos. Usted ha dicho aquí, habrá que ver, pero ojalá sea cierto que han reajustado su modelo, pero normalmente inflan las cifras de ingresos en cantidades como que en 2014 fueron 412 millones. Los ingresos reales menos que los ingresos previstos en el presupuesto. 412 millones no es poco dinero, no es poco dinero. Este año parece, en 2015, que vamos a ir más o menos por los mismos sitios. Y si en 2016 fuéramos más o menos igual, pues a finales de 2016 estaríamos más o menos como este año, con un déficit que está a la cabeza de España en torno al 2,5 y quizá me quede corto y posiblemente me esté quedando corto. Por tanto, si la ejecución del presupuesto, tal como va hasta el mes de agosto, el dato que tenemos de la cuenta general, se sigue cumpliendo los mismos términos, pues nos encontraremos este año con un déficit disparado a la cabeza de España, pero es que en 2016 también. Porque, bueno, el objetivo de déficit que usted aprobó, que usted dio el voto favorable, para el año que viene es el 0,3%. Claro, en esos gastos que nos presentarán, si queremos llegar a un objetivo de déficit del 0,3% pues hay que recortar. Hay que recortar. No sabemos cuáles serán esos recortes, pero habrá que recortar. Pero es que, además, por otro lado, ustedes están adquiriendo una serie de compromisos. Usted dice que si no se aprueba este presupuesto no se podrán cumplir esos compromisos. Pues si quieren cumplirlos, pues eso supone incremento en los gastos. Por tanto, al final, entre que, por un lado, el objetivo es más pequeño y habría que recortar y, por otro lado, van a gastar más en otros sitios, pues tendrán que recortar más de otros sitios a su vez. Y ahí, pues, las cifras, como no tenemos los datos, podemos estimar más o menos, pero desde luego no van a ser pequeñas. Van a ser bastante grandes. Bastante grandes. Y, por tanto, ustedes mismos, pues, están, digamos, de alguna forma haciendo que no se pueda cumplir ese objetivo de déficit. Pero es que, si hablamos del objetivo de deuda, que también hay un objetivo de deuda, que ahí sí que no ha sido igual para todas las comunidades autónomas. Nosotros, como se nos ve con más problemas, nos han puesto un poquito más. No voy a criticar eso, pero es así. Pues, para cumplir el objetivo de deuda, el 25% ya me explicará usted. Como usted sabe perfectamente, pues, al primer semestre, según lo que se publicó, la deuda de la comunidad autónoma había llegado a los 7.467 millones de euros, 7.467 millones de euros. Y lo más probable, y ojalá me equivoque, ojalá me equivoque, es que para final de año, pues, estemos por encima de los 8.000 millones de euros. Pues bien, para tener un 25% en relación al PIB de deuda a finales de 2016, la deuda a finales de 2016 tendría que ser de 7.200 millones de euros, es decir, 800 millones menos de lo que vamos a tener a finales de 2015. Ni en sus y mis mejores sueños íbamos a tener un superávit, no un déficit, sino un superávit para poder reducir la deuda de 800 millones de euros. Y ojalá fuera así, por incremento de ingresos, por supuesto, no por reducción de gastos. Pero vamos, es decir, el objetivo de deuda, claramente, y aquí no hay duda ninguna, no hay duda ninguna, no se va a poder cumplir. Por tanto, en definitiva, este techo de gastos, este límite de gastos que se nos presenta, pues, posiblemente no va a permitirnos, a su vez, cumplir los objetivos de déficit, en cuyo caso, pues, sería mucho. Pero, por otro lado, pues, tampoco nos va a permitir hacer los gastos en los que nos estamos comprometiendo, ¿de acuerdo? Y, sobre todo, ya no sé lo que va a quedar después de, si alguno de ellos se cumple, como habrá que recortar por otro lado, pues, a lo mejor las partidas de inversiones, que ya son ridículas, se quedan ya prácticamente en la inexistencia. Con lo cual, pues, no nos va a ayudar a activar la economía, a hacer infraestructuras y demás. Es decir, que mucho y es poco y consecuencia de toda su nefasta gestión previa al día de hoy. Pero es que, como he dicho antes, es irrelevante. Y es irrelevante, pues, porque, como también he comentado, pues, cuando no nos podemos creer sus cifras de ingresos, de qué nos sirve que nos digan un límite de gastos en función de esas cifras de ingresos, que año tras año, pues, se equivocan en torno al 10%, lo cual no es poco en temas presupuestarios, es bastante. Y, por tanto, pues, ¿qué quieren que les diga? A lo mejor, ojalá, pues, nuevo consejero, pues, cambie eso. Pero lo que tenemos, y ustedes son heredados del Gobierno anterior totalmente, y usted estaba en la consejería, no era el consejero, pero estaba por ahí. Bueno, pues, permítanos que dudemos. Pero es que, además, ya para dudar totalmente, nos encontramos con que su Gobierno vota a favor en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de los Objetivos de Déficit. Y, más o menos, a continuación, según la prensa, usted dice que no va a cumplir ese objetivo. Explíquenoslo. ¿Cómo votan a favor de algo? Y luego dicen que no van a cumplir ese algo. Me parecería muy legítimo que hubieran votado en contra y luego dicen que no lo podemos cumplir. Pero no voten a favor. En este país ahora mismo hay algunos partidos que, cuando una ley les parece injusta, dicen que está bien no cumplirla. Bueno, el PSOE no está en eso. Lo suyo es curioso. Yo lo llamaría anarcocinismo. Es decir, le digo Siguana al Montoro en Madrid y después vengo a Murcia y digo, sí, nada, pero tranquilos que nosotros esto, pues, que nos olvidamos. ¿Cómo que? No tiene importancia. Usted ahora mismo en su discurso parece que quiere indicar que sí que esos presupuestos van a ir, pues, como tienen que ir, pues, legalmente y tal, ¿verdad? Nos gusta ser gente de orden, por lo menos al Partido Socialista, ¿eh? Y, pues, con el objetivo del 0,3%. Pero usted ha dicho en la prensa, por lo menos, eso ha parecido, ¿verdad? Que no lo va a cumplir. Pues, le alabo la sinceridad, pero sea consecuente y vote en contra si cree que esos objetivos son incumplibles y no son razonables. Vote en contra. Por tanto, no podemos confiar en ustedes. Mire, como decía al principio, ha dedicado usted el último tiempo a… Tengo yo también, pero bueno, supongo que… A mentir, a decir, perdón, a falsedades, es decir, falsedades, ¿de acuerdo? Es decir, desde aquí quiero decir que sí, sí, que puede ser que finalmente se apruebe un presupuesto, no sabemos qué va a hacer la oposición, si finalmente se aprueba, se tiene que prorrogar el presupuesto, se pueden hacer la gran mayoría de todas esas cosas que usted ha dicho. Técnicamente se puede hacer, presupuestariamente se puede hacer. No sigan engañando a la gente. Ustedes han hecho modificaciones presupuestarias en 2014 de más de…, es incremento del presupuesto de 310 millones de euros. En 2015 llevan unos 39 millones de euros. Se pueden hacer modificaciones presupuestarias para, si se quiere, hacer todo ese tipo de cosas. Por tanto, no sigan engañando al personal. Y, finalmente, decir que…, bueno, ponerme un poco poético, con su permiso, porque, bueno, inspiración del señor, de don Víctor, portavoz… Vaya terminando, señor Martínez, por favor. Sí, es porque como concedimos el apellido, para no liarnos. Bueno, citó el otro día unos versos de Miguel Hernández, y como veo que le gusta, pues cojo el mismo poema, Vientos del Pueblo, que fue escrito en 1937, en plena guerra civil, para animar a las tropas republicanas. Y que, en otra parte de ese poema, dice lo siguiente. Yugos os quieren poner, gentes de la hierba mala. Yugos que habéis de dejar rotos sobre sus espaldas. O bien, señores del Partido Popular, el yugo de la mayoría absoluta en esta asamblea ya se ha terminado. Y, por tanto, cambien de estilo y negocien con los partidos de la oposición, si quieren sacar sus cosas para adelante. Y, por supuesto, chantaje en el PSOE ninguno. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Martínez Lorente. Por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra el señor Urbina Yeregui. Señora presidenta, señoras y señores diputados, miembros del Gobierno. Bueno, nosotros llegamos a, por fin, a este debate del techo de gasto no financiero. Y realmente nos hubiera gustado que se hubiera negociado, que se hubiera debatido con tiempo y no haber jugado a la escondite de si se presenta o no se presenta. Y, finalmente, hoy tenemos un debate de techo de gasto. Nosotros hemos estado diciendo varias veces que, por respeto a esta asamblea y por respeto a lo que podía comentar aquí el consejero de Hacienda, pues que queríamos conocer los detalles, porque lo que se nos entregó, una cifra y un pequeño desglose de ingresos, era escaso. Lamentablemente no se ha podido dar esa negociación y hoy venimos aquí a hablar de una cifra cerrada, 4.100 millones, que es prácticamente idéntico a lo que se ha venido teniendo de techo de gasto en años anteriores. Bueno, pues en esas condiciones nosotros no vamos a apoyar el techo de gasto. Y voy a explicar las razones que nos llevan a no apoyarlo. Son las siguientes. Hay un primer grupo de razones más globales, más de motivo de política económica de fondo. Este presupuesto lo que viene a confirmar es que se quiere mantener la misma política de austeridad y recortes que se ha venido haciendo hasta ahora. Y evidencia realmente el fracaso de la política económica. Si venimos a esta política económica, sus resultados en términos de indicadores que son los que le importan a la población, debemos decir que en la región de Murcia tenemos un 37% de población en riesgo de exclusión, en riesgo de pobreza. No lo decimos nosotros, lo dice el Observatorio Europeo de la Pobreza. Estos son datos. 545.000 personas en riesgo de exclusión. Un 8% de estas personas, un 8% en pobreza severa, con menos de 300 euros al mes. El paro en la región de Murcia es el 23,4%. A pesar de haberse generado algo de empleo en los últimos meses, es un empleo de baja caridad. Un empleo que viene a sustituir con precaridad empleo de calidad que había antes de la crisis. Esta recuperación en el empleo es una recuperación de contratos basura. Y, por lo tanto, podemos decir que la recuperación en estas cifras de empleo es una recuperación que tiene los pies de barro, que no está generando empleo de calidad, que la tasa de temporalidad del empleo en España es la segunda mayor de Europa solamente después de Polonia. Estos son resultados de política económica, que es lo que se debate cuando se debate un techo de gasto y cuando se debate un presupuesto, que nos dicen que esta política ha fracasado. Yo prefiero utilizar estas cifras para ver el resultado de una política económica en una cifra de control de déficit que realmente lo que responde es utilizar un indicador que tiene un origen ideológico. Porque cuando sometemos la política económica al control del déficit, estamos asumiendo una opción política, una opción económica neoliberal, que no está respondiendo a las necesidades de la población. Y, por ello, nosotros lo que venimos a decir en esta primera motivación por el no al techo de gasto es que hay otras opciones de política económica. Que se puede hacer una política económica con una política monetaria expansiva, que garantice una inversión pública cuando hace falta reactivar la economía. Esto es una opción que eliminaría la esclavitud del déficit que viene impuesto por la Unión Europea. Yo reconozco perfectamente que a España se le ha arrebatado la política monetaria. No la tenemos, no la podemos hacer. De esto somos perfectamente conscientes. Pero responde a un modelo económico, responde a un modelo ideológico con el cual nosotros no estamos de acuerdo. Hemos discutido a veces en la Comisión de Financiación Autonómica, donde, como decía el consejero, hay buen ambiente para pelear juntos por una mejora de la financiación desde el Estado a la región de Murcia, que esto que estoy diciendo responde al adjetivo de política keynesiana y que Keynes era de los años 30. Pues bueno, yo le diré que efectivamente Keynes es de los años 30, pero que este tipo de políticas viene ratificadas por gente como Paul Grumman o Joseph Stiglitz, que han recibido el Premio Nobel de Economía en el siglo XXI. Y más recientemente por economistas tan reconocidos como Thomas Piketty o James Galbraith, que están incorporados a nuestro equipo económico. Es decir, estamos hablando de fundamentos, de opciones económicas con bastante respaldo por parte de expertos. Ese es el primer motivo para nuestro rechazo de gasto, poner delante los intereses de la gente, por encima de los intereses del déficit público. Segunda, más brevemente, decimos no por una razón coyuntural. Los presupuestos del Estado, del Estado español, en base al cual se calculan las transferencias a Murcia y se hace el techo de gasto de Murcia, es un presupuesto hipotecado que tiene fecha de caducidad. Y esa fecha de caducidad no la ponemos nosotros. La puso inicialmente el comisario Moscovici, al cual se le acusó de actuar ideológicamente, haciendo esta crítica al presupuesto español, pero luego la Comisión Europea ratifica lo que dijo el comisario. ¿Y qué es lo que ratifica? Que los presupuestos nacen con un agujero que va a rondar entre los 7.000 y los 10.000 millones. Pero de manera sorprendente, y esto sí que yo diría que es ideológico, se le autoriza al Gobierno actual a presentar unos presupuestos que, como digo, tienen fecha de caducidad y se le encarga al Gobierno siguiente que va a ver después de año a que haga este ajuste. Porque si se lo hubiera obligado al Gobierno actual a incluir este ajuste en los presupuestos generales, tendría que haber hecho realmente verdadero malabarismo para poderlo explicar. Por lo tanto, es un presupuesto que nace con una vida muy limitada, lo cual no quita que nosotros nos lo vayamos a tomar muy en serio y trabajemos por mejorarlo. Vamos a trabajar en si sale de aquí y al final ha aprobado un techo de gasto, le puedo asegurar nuestro compromiso de trabajar por hacer el mejor presupuesto, aun sabiendo que va a durar muy poco. Es más, probablemente lo que nos venga es una modificación de techo de gasto sobrevenida a principios de año por la imposición de estos ajustes. Y, finalmente, queríamos hacer una tercera motivación por la cual decimos no a este techo de gasto. Y en esto voy a concretar y voy a aterrizar más en la región de Murcia. Nosotros, con la cifra de 4.100 millones y a partir del presupuesto del año anterior, ya hicimos un ejercicio de responsabilidad y valoramos económicamente el coste de lo que sería implementar nuestro programa de rescate ciudadano en la región de Murcia. Nosotros fuimos el único partido que acompañó con una memoria económica lo que costaría hacer nuestras políticas, como un primer trabajo de emergencia económica, que sería lo urgente, porque más allá estaríamos hablando de cambiar un modelo económico que no se hace en un año, no se hace con un techo de gasto del año 2016. Sería algo para toda una legislatura e incluso para más. Pero de esta política de rescate ciudadano del primer año, nosotros hicimos una evaluación de lo que costaría priorizar una renta básica para la gente en pobreza severa en la región de Murcia, lo que costaría medidas antidesahucio y mediación para garantizar vivienda digna, lo que costaría, por ejemplo, una política de becas de comedor, lo que costaría un plan de empleabilidad. Todo eso se calculó y, extrapolándolo a un año completo, llegamos a que costaría unos 339 millones de euros. A esto le añadimos que la situación de la sanidad y la educación en la región de Murcia está también en estado de emergencia y, por lo tanto, requiere un incremento de partidas presupuestarias sobre lo presupuestado el año anterior, que fue año de recortes y de austeridad, en torno a unos 150 millones en cada una de ellas, educación y sanidad, para crear empleo público, que es un empleo de calidad. Crear empleo público no significa poner en peligro la economía, al contrario, significa dar estabilidad a la economía. Además, añadiríamos, a partir de encuentros que hemos tenido con agentes sociales, que valoramos y consideramos muy importante un plan de desarrollo rural, que estaría cuantificado entre 15 y 30 millones de euros, dependiendo de las partidas que se quisieran priorizar dentro de este plan de desarrollo. Si vamos sumando, llegaríamos a un total que necesitaríamos para implementar nuestras políticas de en torno a 669 millones. Es una cantidad importante. Pero también hemos hecho la otra parte del trabajo, ver de dónde se podría sacar. Sobre los presupuestos actuales, es decir, dentro del techo de gasto que nos están planteando, se podrían reducir asesores, se podrían reducir empresas públicas que no tienen un impacto directo en el bienestar de la ciudadanía y este cálculo de reducciones podría ser en torno a 60 millones. Se hablaba de también una reducción de exención a las tasas del juego, que se le ha bajado en esta región y que nosotros eliminaríamos esa exención de pago de impuestos. Se podría recuperar entre 8 y 20 millones. Esto dependiendo de cuál fuera la recaudación tributaria por esa motivación. Pensamos que haciendo una auditoría de la deuda y renegociando plazos de amortización con mejores periodos de carencia, podríamos rescatar la posibilidad de un ahorro, por ahí, de 100 millones de euros este año solamente. Por último, si se hiciera un esfuerzo de control tributario de afloramiento de economía sumergida, podrían aflorar en torno a 90 millones en la región de Murcia. Y estoy siendo conservador. Hay informaciones que indican que podría aflorar más. Y, finalmente, reorientando ciertas partidas del INFO y del SEF, recuperaríamos otros 48 millones. Total, 322. Es decir, que el desfase, que esto sería dentro del techo de gasto, el desfase entre lo que proponemos y el actual techo de gasto sería en torno a unos 347 millones de euros, que es lo que hubiéramos pedido de haber habido una negociación. Un incremento, sí, un incremento importante, en torno al 7%, pero no es mucho mayor que la previsión de incremento de ingresos no financieros que ustedes mismos hacen, que es en torno al 5,9. Es decir, estamos hablando de cifras y nos hemos estudiado bastante bien esta cuestión. Es más, si hubiera habido valentía, se hubiera peleado mejor en Madrid y se hubiera podido intentar renegociar mediante el fondo de compensación algo más de ingresos para la región de Murcia por transferencias del Estado. Se podía haber intentado recuperar algo de la tributación de las grandes empresas SICAP, que tributan al 1%, o bien por la tributación directa en Murcia, cosa que requeriría una reforma, y soy consciente de ello, o bien porque nos transfirieran desde el Estado más recaudación tributaria de las empresas que generan su producción en Murcia. Y eso no se ha hecho. Y, por lo tanto, nosotros consideramos que el techo de gasto de haberse negociado con más tiempo, de haber tenido la responsabilidad de hablar con todos los grupos políticos y no solamente con uno, pensando que los demás ya teníamos preconcebida nuestra posición, pues, como no se ha hecho, debemos traer aquí que ante esa cifra decimos no. Y, por último, lo que sí quería decir es que lo que menos me ha gustado de la intervención del consejero ha sido esta serie de amenazas finales que ha hecho, que creo que no son de recibo, porque se está amenazando de que si no se aprueba el techo de gasto no va a haber la subida salarial que obliga el Gobierno del Estado español, no va a haber la creación de plazas de salud mental, no va a haber el acuerdo con las universidades que se ha firmado, va a haber un colapso en los colegios, poco más o menos. Bueno, este tipo de amenazas catastrofistas no son de recibo, porque el consejero sabe mejor que nadie que un presupuesto nuevo o el mismo prorrogado tiene herramientas dentro de la Ley de Hacienda Pública que permiten hacer modificación y supresión de gasto o incluso asumir ingresos adicionales no contemplados y, desde luego, también hacer frente a contingencias imprevistas. Usando estas herramientas no se produciría esta catástrofe si no aprobamos el techo de gasto. Así que nuestro voto va a ser no y le invitamos a traer un techo de gasto más acorde a estos requerimientos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Urbina. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor López Morel. Muchas gracias, señora presidenta, señores y señoras consejeras, consejeros, señorías. Antes de empezar mi discurso, quería matizar al señor Urbina, que no sé a qué grupo se refiere a la hora de decir que el Partido Popular ha hablado con un solo grupo, porque con nosotros desde luego no lo ha hecho. Así que descártenos a partir de este momento. Y en un momento dado, pues básicamente vaya yéndose a otros grupos, porque en el nuestro no corresponde. Nosotros no nos hemos sentado a negociar presupuestos, ni techo de gasto, ni si nos han presentado las cifras, como ha criticado estas cifras tan ridículas. Pero, en definitiva, señorías, entiendo que hoy es otro día importante, porque hemos tenido mucho en esta Cámara, y también lo es para el desarrollo político de la región de Murcia. Es, en suma, un día para poner a prueba el vigor de nuestras instituciones y la capacidad del Gobierno para asumir sus responsabilidades y ser consecuentes. Desde nuestro punto de vista, en esta mañana se están constatando dos grandes errores a los que necesariamente habrá que poner remedio. Por una parte, la inadecuada política presupuestaria del partido que ha gobernado en las últimas dos décadas en nuestra región, lo que incluye de fases incalificables en las partidas de ingresos y gastos en los últimos años y, por otra parte, la incapacidad que ha tenido para alcanzar una adecuada financiación. Y, por otra parte, la falta de certeza de si este Gobierno tiene o no la voluntad de adoptar políticas de auténtica regeneración democrática. Como ya hemos declarado en los últimos días, el techo de gasto que se nos presenta esta mañana no es sino constatación de la incongruencia y la escasa coherencia de la política presupuestaria de los sucesivos Gobiernos del Partido Popular. Para Ciudadanos, esta cifra que se nos presenta esta tarde, y digo cifra a esta Cámara porque realmente, insisto en lo que ya han dicho mis compañeros, todo resumen que se nos ha presentado es apenas una cuartilla sin explicar de partidas presupuestarias, lo cual entiendo que es una falta de respeto a esta Cámara y a sus miembros y a la ciudadanía que representamos, entendemos que esta escueta cifra representa el fracaso de Pedro Antonio Sánchez a la hora de negociar mejoras para la región en el sistema de financiación autonómica. Un sistema que nos ha castigado con cerca de mil millones de euros menos en nuestra financiación por utilizar, entre otras cosas, el año 2009 como base para el cálculo de las transferencias corrientes del Estado y por permitir en esas negociaciones en Madrid el mantenimiento de un estatus quo entre comunidades autónomas que entendemos que es injusto e insolidario. Pero este techo de gasto tan riguroso, tenemos que decirlo, también es consecuencia inmediata del responsable presupuesto de 2015, inflado en numerosos partidos por elementos, entendemos claramente, electoralistas. Como saben ustedes, la consecuencia inmediata es que la región acumula el déficit más alto de todas las comunidades autónomas de España y tendrá que hacer un esfuerzo extraordinario para alcanzar ese 0,3% de déficit, anunciado 0,5% de incumplimiento por adelantado, que ya veremos. Y, además, Ciudadanos quiere dejar claro que tampoco se ha mencionado parcialmente el maltrato que traen los presupuestos generales del Estado a nuestra región, en el cual se le está sufriendo una reducción del 22,75% en las partidas a invertir en nuestra región, que se va a tener que conformar exclusivamente con 330 millones de euros. En definitiva, este escaso incremento que lo pone el Partido Popular pone de manifiesto el fracaso de unas políticas que, nuevamente, mantienen nuestra región a la cola en materia de financiación autonómica y sin recursos suficientes para atender las necesidades sociales o favorecer la reducción del desempleo. Por esa razón, Ciudadanos considera en parte irresponsables las promesas que se están haciendo estos días a funcionarios, a diversos colectivos y organismos, cuando no hay realmente aseguradas muchas de esas partidas presupuestarias, como, por ejemplo, la venta de inmuebles. Y todo ello teniendo en cuenta, a pesar de que el techo de gasto tampoco se incrementa y que la deuda pública no sabemos dónde llegará, por ahora dentro de los 1.200 millones de euros más. Y ya veremos, señor consejero, cómo se queda el gasto financiero de esas nuevas deudas. Ciudadanos tiene claro que debemos ajustarnos a la realidad con mayor coherencia. El ejecutivo regional tendría que llevar a cabo, por ejemplo, una política de gasto más rigurosa, que debería arrancar con una reducción y simplificación de los organismos autónomos existentes, muchos de los cuales tienen sus plantillas infladas en personas que no son funcionarios. Y lo sabemos. Y lo sabemos. Asimismo, el Gobierno regional debería apostar con más claridad y lo antes posible por la Administración electrónica. Ya sabemos que hay una oficina dedicada al tema, pero vamos a ver en qué queda, y comenzar un proceso claro y valiente de incentivo a los trabajadores del sector público, que incluya el desarrollo de políticas de objetivos en todos los servicios. Señorías, no nos gusta en suma este techo de gasto, pero Ciudadanos es un partido responsable y estaría dispuesto a transigir con estas cifras, sin duda, para facilitar una negociación cabal de los presupuestos que permitan una mejor redistribución de esos escasos recursos y priorizar donde hay que hacerlo. Pero lo que no vamos a transigir es en permitir una ruptura de las bases que precisamente han permitido la gobernabilidad de esta región y la presentación de este presupuesto. Porque si el Partido Popular puede gobernar en este momento es porque Ciudadanos apoyó en su día la investidura de Pedro Antonio Sánchez, tras firmar un documento muy claro de principios. Un acuerdo que dejaba meridiamente claro el compromiso de regeneración democrática de la política de nuestra región, que empezaba con el compromiso ineludible de sacar a los imputados de las listas electorales y de las instituciones. Si hay alguna duda, vuelvo a leerlo. Punto uno del acuerdo. Separar de inmediato a cualquier cargo público o de partido o imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial. Pero aquí, señores, señorías, que en el plazo récord de tres semanas el Partido Popular ha puesto a prueba este acuerdo. En primer lugar, ha tardado tres semanas en reconocer lo inadecuado del pacto de gobierno firmado en la localidad de Mazarrón, con la excusa de que no era posible la gobernabilidad. Como si no hubiera alcaldes en España gobernando en minoría. Alcaldes o presidentes de la comunidad autónoma. ¿Por qué este empecinamiento del Partido Popular en confundir gobernabilidad con mayoría absoluta? ¿Por qué? Es que no han entendido que estamos en otro orden de cosas. Pero es que hace justo una semana volvimos a encontrarnos, como ya saben ustedes, otro ejemplo de vieja política en el municipio de Torres Pacheco. Una localidad de referencia, desde luego, en nuestra región, donde su alcaldesa acaba de ser imputada por colocar a dedo nada menos que al interventor del ayuntamiento. Y no ha tenido otra respuesta la ciudadanía que decir «en la vida voy a dimitir por eso». Eso, señorías, no es un error administrativo. Es un grave ejemplo de caciquismo político que la propia alcaldesa nos dejó muy claras cuando, en un pleno, ante todos sus ciudadanos, no tuvo ningún empaque en decir que su dedo mágico había colocado, efectivamente, a esa persona que debía fiscalizar las cuentas públicas. Y aquí estamos hablando, señores, de cuentas públicas. Podría ponerla. Incluyendo los contratos públicos, incluido el presupuesto de ese ayuntamiento. En definitiva, es un ejercicio chulesco que no puede ser sino reprobado y esa persona debe ser removida de su cargo. Por lo que se supone de falta de respeto a la ciudadanía y a la democracia. Y por lo que supone también, señores, de afear el propio acuerdo que firmó el presidente de la Comunidad Autónoma ante todos los ciudadanos. En definitiva, esta situación, señorías, ataca directamente a la base del acuerdo y no vamos a consentirlo, en definitiva. Señor consejero, en estas condiciones no vamos a apoyar en nada al Gobierno, en esto y en otras cosas. Por consiguiente, señor consejero, me dirijo usted, vuelva a traer a la Cámara, que tiene plazo, otra vez su techo de gasto. Cuando cambien las situaciones, por favor, tráigalos más desagregados. Lo mismo que nos ha discurseado, pero bien desagregado y por escrito. Lo merece la Cámara. Y dígale al señor presidente que se llene, que venga, que se llene de autoridad moral, haciendo cumplir lo que firmó. Haciendo todo lo posible por regenerar la actividad política. Yo le aseguro a usted que nuestro partido permitirá su tramitación, pero en las condiciones actuales, desde luego, no. Y, por cierto, me dirijo a toda la bancada del Gobierno y le pregunto, ¿desde cuándo reclamar que se cumpla un contrato es una amenaza? Y para ello le pueden ustedes preguntar a cualquier jurista, a cualquier economista y se lo aclarará. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Morel. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor López Miras. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señores diputados. Señor Martínez, sabemos perfectamente que no tenemos mayoría absoluta. Pero ustedes no saben que el Partido Popular tiene 22 diputados y ustedes 13. Y no saben que estamos legitimados por la mayoría de los murcianos que han querido que gobernásemos esta región. Eso ustedes no lo saben. Eso ustedes no lo saben. La mayoría de los murcianos que votaron quisieron que el Partido Popular gobernara la región de Murcia. Y ustedes no se han dado cuenta, ni usted ni algún grupo más de la oposición. Estamos aquí esta mañana… Por favor, guarden silencio. Señor López Miras, espere un momento hasta que se callen, por favor. Antes de nada me gustaría saludar al público asistente y a los miembros del Consejo de Gobierno que nos acompañan. Estamos esta mañana, como bien ha explicado el consejero de Hacienda y de Administraciones Públicas, para debatir e intentar aprobar este techo de gasto que trae el Gobierno regional. Que trae el Gobierno regional y, además, por iniciativa en 2012 de una ley del propio Gobierno sobre el Partido Popular. Ese partido que no le daba altavoz a la Asamblea, que no tenía en cuenta la participación en la Asamblea, es el que dijo, no como en otras comunidades autónomas, que el techo de gasto debía pasar por la Asamblea. Pues por eso, por el Partido Popular, hoy estamos debatiendo y hoy les damos a ustedes la oportunidad de que hablen sobre el techo de gasto. El techo de gasto, como bien ha explicado el consejero, supone el límite máximo de gasto que va a llevar a cabo la comunidad autónoma de gastos no financieros y que, además, es el inicio del trámite de presupuesto. Hemos escuchado aquí hablar muchísimo de presupuesto, pero todos con su actitud lo que van a hacer es que no se pueda hablar en esta Cámara sobre los presupuestos y no se pueda debatir sobre los presupuestos. El techo de gasto, como ya ustedes saben, es un cálculo extremadamente técnico y un cálculo que resulta al final de una fórmula objetiva, una fórmula objetiva con tres parámetros fáciles y sencillos, como son los ingresos no financieros, el déficit autorizado y los ajustes técnicos de contabilidad nacional. Un techo de gasto, como aquí se ha dicho, que por segunda vez consecutiva, después de cinco años de descenso, se incrementa en un 0,5%, 21 millones de euros, lo que hace que estemos consolidados y que sea una realidad la senda del crecimiento de la región de Murcia. Que, además, se incrementa en 21 millones de euros, pero que, en realidad, debido a las buenas y correctas gestiones de este Gobierno regional, en cuanto a los intereses se deriva, va a suponer que, en realidad, se tienen para 2016 150 millones de euros más de gasto para invertir en la región de Murcia y en todos los murcianos. Incrementan también los ingresos, como que se ha dicho, y disminuye el déficit autorizado, del 0,7 del año pasado al 0,3 de este año, además de los ajustes de contabilidad estrictamente técnicos y de los que se saca buena muestra de que se han hecho perfectamente correctos y siguiendo criterios técnicos este techo de gasto. Como digo, es un techo de gasto elaborado muy técnicamente que va a permitir sostener el estado de bienestar, la sanidad, la educación y las políticas sociales. Y va a destinar la mayor parte del presupuesto, como todos los presupuestos del Partido Popular, a ello, al gasto social. Va a suponer una rebaja de impuestos para todos los murcianos, bonificaciones en impuestos de sucesiones y donaciones, deducciones de IRPF para familias que más lo necesiten y eliminación, muy importante, de tasas sociales, de tasas para los más necesitados de la región de Murcia. Todo ello con el esfuerzo del Gobierno regional, con el esfuerzo de todos los murcianos, y a pesar del sectario e injusto sistema de financiación que el Partido Socialista y Zapatero, que son los responsables, señor Morel, no el Partido Popular, aprobaron en 2009. Eso sí que es un sí buena, señor Martínez. Señor Morel, no defiendan al PSOE. Por favor, guarden silencio. Señor Ciudadanos, no defiendan al PSOE, que estamos hablando con el PSOE. Somos la última comunidad autónoma de toda España en el sistema de financiación. 255 millones de euros menos, cramedia y mil millones de euros menos que cansados. Señor López, mira, por favor, guarden… Esperen un momento, por favor. Puede continuar. Y a pesar de esto, y a pesar de esto, el último informe publicado por Funca establece que la región de Murcia liderará el crecimiento de toda la autonomía de España en el próximo año con un 3,5%. Dicho esto, creo y entiendo que queda meridante claro que la elaboración del techo de gasto resulta de una fórmula objetiva, que, por lo tanto, no hay criterio económico-financiero para poder rechazarlo y que, si se rechaza, efectivamente se verán otros criterios que van a tener que ver estrictamente con los factores del techo de gasto. Además, con la consecuencia que muy bien ha explicado el consejero, que al elaborarse con criterios estrictamente técnicos no se puede elaborar otro techo de gasto. Son previsiones de profesionales y de técnicos que, si se rechaza, tenemos que tener un techo de gasto que no será real, que no será una imagen de la realidad de las previsiones técnicas. Será otra cosa, pero no este techo de gasto. Pero tenemos que ser justos. Vamos a ser justos. Y, siendo justos, podremos decir que tenemos que reconocer que hay dos partidos, dos grupos parlamentarios que, al menos, han estado en este debate y han hablado del techo de gasto. El Partido Socialista y Podemos. El Partido Socialista con sus cuentas, como ha dicho el señor Martínez. Es que mis cuentas no me dicen esto. Bueno, ya, pero es que son las cuentas de los profesionales y de los técnicos que han elaborado las previsiones de este techo de gasto, aunque sus cuentas no les salgan. Y con el Partido Grupo Parlamentario de Podemos. Grupo Parlamentario de Podemos, el que ha dicho que le hubiera gustado negociar esta cifra. Esta cifra ya le he dicho que es innegociable. O sea, que no se puede negociar, porque son criterios estrictamente técnicos y cualquier otra cosa sería faltar a la realidad. Que, además, ha propuesto un techo de gasto alternativo. Bueno, ha hablado mucho de presupuestos, pero van a votar un no, que no va a posibilitar que debatamos los presupuestos. Pero nos ha hablado de un techo de gasto en el que hablaban de una reducción de 669, bueno, de un incremento de 669 millones de euros, y lo explicaba la reducción. Una reducción según la eliminación de entes y de asesores. Yo les pido si la réplica me puede decir qué entes eliminarían. No sé si sería el Servicio Murciano de Salud, la Universidad de Murcia, la UPCT, el IMAS, qué entes eliminaría de la Administración regional. Y, en cuanto a la negociación financiera, que también ha establecido un ahorro importante en cuanto a los intereses, pues si el ahorro que usted establece es superior al ahorro de los 129 millones de euros que ha presentado el Gobierno esta mañana, también le digo qué entidades financieras se lo haría, porque sería yo el que le exija desde esta tribuna al consejero de Hacienda que hable con esas entidades financieras que nos permitan esos gastos. Y, además, de sus dos intervenciones, seguimos teniendo las mismas dudas de siempre. No sabemos si quieren más gasto, si quieren menos gasto, si quieren más deuda, si quieren menos deuda. Por cierto, se va a cumplir el objetivo de dudas, señor Martínez, porque sabe usted que el límite de dudas tiene excepciones. Por ejemplo, los gastos derivados del terremoto, del ORCA y otra serie de gastos. Si quieren más déficit, si quieren menos déficit para cumplirlo. Si quieren cumplir la ley, si no quieren cumplir la ley, quieren gastar más de lo que no tenemos. Pero, bueno, como digo, es de reconocerles que al menos están en este debate. Están en el debate del techo de gastos. Por desgracia, para la Región de Murcia y para todos los murcianos que depositaron la confianza en nosotros, hoy esperaban que todos los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional debatiéramos sobre el techo de gastos y sobre los presupuestos que van a posibilitar el futuro de la Región de Murcia. Pero hay un grupo parlamentario que ni ha estado ni se le esperaba en este debate y hoy lo ha vuelto a ratificar. Y es verdad, señor Morel, no hemos hablado con ustedes. Porque cuando el Gobierno Regional se ha querido sentar con su líder en la Asamblea Regional ha dicho que no ha hablado del techo de gastos. Que ni sacaran los papeles que no ha hablado. No sé si no tienen comunicación, pero es que lo ha dicho. No, no, que lo ha dicho. Yo creo que eso sí que es una medida electoralista, una medida interesada y una medida irresponsable efectivamente. Y que supedita el interés general e interés particular. Como digo, cuando se trata de lo verdaderamente importante, no está. Cuando estamos hablando del futuro de la región, cuando hablamos del futuro de los murcianos, cuando hablamos de poner los cimientos para que esta región siga creciendo y se siga desarrollando, hay un partido que no está. Que está en otro debate muy lejos del interés de todos los murcianos. Y además no está, y de esa forma no estando, supedita intencionadamente lo anteriormente dicho, es decir, el interés general de todos los murcianos a su interés particular, a su interés partidista y a su interés electoral. Y no se engañen, ni ustedes ni ninguno de los otros dos grupos parlamentarios. Por más que lo repitan, la realidad no va a cambiar. No son amenazas, es la realidad. Si son ustedes voluntariamente y libremente los que levantan la mano en este techo de gasto, serán ustedes los que tendrán que dar explicaciones a todos los murcianos. Y serán ustedes los responsables de que los funcionarios no iban a incrementar sus retribuciones en 2016. Serán ustedes los responsables y se tendrán que explicar a los funcionarios que no van a recibir el 38,25 de la paga extra que se da de 2016. Serán ustedes los responsables de que los funcionarios no reciban los días adicionales de vacaciones y asuntos propios por antigüedad. Serán ustedes los responsables y tendrán que dar explicaciones de por qué los funcionarios no van a tener su ayuda de acción social por discapacidad a hijos discapacitados. Serán ustedes los responsables de que no se pongan en marcha las medidas que ayuden a los murcianos más necesitados. De que más de 1.300 dependientes no reciban sus ayudas. De que no se supriman las tasas sociales, para las familias numerosas, para los dependientes que necesitan una revisión, para los discapacitados que tienen que certificar su grado. Serán ustedes los responsables y, además, lo van a explicar ustedes. Y serán responsables de que no se pongan en marcha instalaciones y servicios sanitarios que tantos y tantos murcianos reclaman en zonas alejadas de las grandes capitales. Y serán ustedes los responsables de que no se garantice una educación de calidad para los más jóvenes de la región de Murcia. Ni que se puedan hacer nuevas introductoras de educación ni que, por supuesto, se garantice un adecuado mantenimiento. Y van a ser ustedes los responsables –y ya veo que no les gusta que les diga esto– de que las familias más necesitadas no puedan deducirse muchos gastos. Y van a ser ustedes los responsables de que las universidades públicas no tengan un acuerdo de financiación. Van a ser ustedes. Y van a ser ustedes los responsables de que no den nuevas becas ni ayudas para universitarios. Ni posibilitará el fomento de la cultura ni las ayudas a nuevos artistas murcianos. No. Todo gracias a ustedes. Ni posibilitará ustedes la ayuda para el sector que está manteniendo la balanza comercial de esta región, como es la agricultura. Ni podrá potenciarse el turismo como motor de la región de Murcia y generador de empleo. Señor López-Miros, por favor, vaya a terminar. No se podrá ayudar a los verdaderos generadores de empleo, como son autónomos, pymes y emprendedores. Ni proporcionar oportunidades para aquellos que más lo necesitan, que son los desempleados. Ni se podrán bajar impuestos a todos los murcianos, especialmente a los más necesitados. Ni se podrá asegurar el pago en tiempo y forma a los proveedores de la Administración Regional, que en definitiva son los autónomos, emprendedores y pequeñas empresas de esta región de Murcia. Ni se construirán nuevas infraestructuras importantes para la región, como es el AVE Soterrado y el AVE a su llegada a Lorca y Cartagena. Ni se podrán llevar medidas a este día de su tiempo. Por favor, vaya a terminar. Termino ahora mismo, señora presidenta. La región de Murcia, como digo, no liderará el crecimiento si ustedes votan que no a este techo de gasto. En definitiva, se estará frenando el desarrollo de la región de Murcia y el futuro de los murcianos si se vota que no al techo de gasto, como ya han dejado entrever entre ayer y hoy muchas organizaciones sociales, económicas e institucionales de la región de Murcia. Por ello, señorías, les pido responsabilidad y voy terminando, señora presidenta. Responsabilidad con un techo de gasto realista, elaborado a partir de datos técnicos y una fórmula objetiva. Cualquier otro techo de gasto que se elaborase no sería real ni sería acorde con las provisiones técnicas de profesionales. El rechazo del techo de gasto no es nada positivo para la región de Murcia. Señor López, mira, se ha excedido en tres minutos. Por favor, termine. En el debate de presupuestos, señorías, tendrán la oportunidad de dar prioridad a sus iniciativas con las enmiendas que ustedes tienen oportunidad de cambiar el presupuesto. Así que, señorías, ya termino, señora presidenta. Apelo a su responsabilidad y, si no, al menos, alguno de este grupo a que reciba una llamada de su líder nacional y explique cómo han apoyado y cómo han aprobado el presupuesto del Gobierno socialista con un criterio distinto. Señor López, mira, por favor, abandone la tribuna. En el turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Martínez Lorente. Señor consejero, dimita porque, según su propio grupo que le apoya, deberían gobernar los técnicos. Vamos a ver, que los técnicos hagan el presupuesto, puesto que todo está determinado matemáticamente, una cuestión técnica, ¿verdad? Y ya está. No hacen falta política. Hórrenle ese sueldo a la comunidad autónoma porque, según ustedes, son totalmente innecesarios. Es decir, la fijación de los impuestos es una cuestión técnica. No podemos decidir si hay más o es menos. Ridículo totalmente. Señor López, mira, por favor, ya está bien. El argumentario que ustedes van a utilizar está clarísimo. Ya lo hemos dicho los tres grupos. No sigan, por favor, no sigan. No les da vergüenza. No les da vergüenza. No les da vergüenza. No les da vergüenza, repito. No vamos a aceptar chantajes. Es que ustedes apoyan en Andalucía, donde no gobiernan los presupuestos, para evitar que haya que prorrogarlos. Es que ustedes, que son los del ministro que dijo que cuanto peor, mejor, para ganar ellos las elecciones, van a decirnos a nosotros que tenemos que aprobar la trágalas de que sin información ninguna hemos de dar un visto bueno a unos techos de gastos, porque sí, porque si no se va a morir media población española. Por favor, dejen de hacer el ridículo. El Partido Socialista, el Grupo Socialista, no va a apoyar este límite de gastos. Si se presentan otras cifras, si se explican y se negocian, pues para eso está el Parlamento. Por supuesto, podríamos dar sí o una abstención para luego poder discutir esos presupuestos que, por supuesto, los haría este Parlamento. Se lo recuerdo también al señor consejero, puesto que aquí, les recuerdo, no tienen mayoría absoluta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez Lorente. Por el Grupo Parlamentario Podemos, señor Urbina Yeregui. Bueno, efectivamente, hemos venido a hablar de economía y no solo sobre tipologías de casos de corrupción, que son todas reprobables. El debate de hoy, estamos de acuerdo en eso, es sobre economía. Y también, quizás, sobre plazos y normativas, porque todavía hay plazo para presentar un nuevo techo de gasto. Esta amenaza que se ha hecho hoy aquí se hizo prácticamente idéntica hace una semana. Y diez minutos antes del pleno se retiró el techo de gasto. Y estamos una semana después discutiendo un techo de gasto que es idéntico al que se presentó aquella semana. Hubieran ganado tiempo si ya hubieran empezado a negociar y hubieran presentado otro techo de gasto hoy. Y, por lo tanto, se puede presentar un techo de gasto la semana que viene o cuando haga falta. E insistimos, hemos puesto encima de la mesa posibilidades para trabajar técnicamente, pero también políticamente, porque las decisiones técnicas que se toman están basadas en una opción de política económica. Y esa es una realidad. No nos escondamos en tecnicismos, porque esa es la manera de eliminar a la Asamblea Regional la posibilidad de debate político, que es, al final, el que determina qué tipo de economía queremos en la región. Nosotros hemos hablado de que ha habido un incremento importante de los ingresos no financieros. Bien, veamos. Pensamos que puede ser incluso mayor. Hemos hablado, nosotros, de que hay que suavizar el requisito de cumplimiento de déficit. Se puede hacer, se puede ir a una disminución más paulatina, un horizonte de disminución de déficit y también de disminución de deuda que no ahogue a la economía. Eso es una opción política y se puede hacer y se puede negociar con Madrid. Y hay que ser valiente y pelear por estas cuestiones. Se puede reestructurar la deuda pública de la región de Murcia, tanto la pública como la privada. Porque yo quisiera aquí también indicar que un lastre de la deuda privada en la región, por ejemplo, son hipotecas sobrevaloradas que suponen una carga financiera muy por encima del valor ahora mismo de esos mismos inmuebles. Eso hay que revisarlo. Sería una manera de inyectar, hacer política monetaria inyectando dinero a la región de Murcia que luego revertiría. Este tipo de herramientas dan un margen y permitirían retocar las posibilidades de ingresos no financieros. Y también pensamos que hay un margen para ampliar las negociaciones de las contribuciones del Estado a la financiación autonómica, por la vía del fondo de compensación o por el fondo de liquidez autonómico, que debería llevar aparejado, aunque son unas condiciones buenas de aporte financiero del Estado a la región de Murcia, pueden seguir siendo renegociadas. Se pueden conseguir periodos de carencia más largos que permitan empezar a devolver cuando la economía de la región de Murcia esté mejor. Y, de nuevo, y lamentablemente, tenemos que acabar diciendo que no ha lugar amenazas. Es decir, yo planteo aquí cuestiones. Me hubiera gustado oír del representante, en este caso el señor diputado del Partido Popular, propuestas concretas y no amenazas del apocalipsis en la región de Murcia. No hemos oído ni una sola argumentación que permita hacernos pensar que hay voluntad de negociación del techo de gasto. Lo único que hemos oído aquí es decir que, si no se aprueba hoy el techo de gasto, va a ocurrir una serie interminable que le han tenido que cortar la palabra de catástrofes en la región de Murcia, que lo primero que sabe el señor consejero de Hacienda es que la ley de Hacienda Pública permite retocar un presupuesto, o bien el que negociemos todavía, o bien el que se prorroje. Se puede negociar sobre la marcha. No se puede decir a las universidades que su plan que acaban de firmar no se puede cumplir. Si lo han firmado, cúmplanlo. Tienen mecanismos para hacerlo. Si cumplen todas estas amenazas, no será porque hay una obligación técnica de cumplir las amenazas, sino porque hay una voluntad política del Partido Popular por revancha de cumplir estas amenazas. Entonces, eso no es de recibo en un debate. Por lo tanto, yo creo que si no traen aquí un nuevo techo de gasto y lo que hacen es a una prórroga… Por favor, vayan terminando, señor Urbina. …es por su propia voluntad. Por lo tanto, por favor, traigan un nuevo techo de gasto y seguimos hablando. Muchas gracias, señor Urbina. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor López Morel. Muchísimas gracias, señora presidenta. Señor Carrillo, me dirijo directamente a usted. Me consta que es un funcionario capaz. Me consta que ha presentado con esfuerzo sus cifras. Desgraciadamente ha tenido que pechar usted con la experiencia presupuestaria de ejercicios anteriores. Pero no dudo que estamos a tiempo. Efectivamente, podemos negociar y estamos negociando y eso es lo que reclamamos desde la oposición. Porque efectivamente tenemos plazo y no digamos falsedades. Claro que podemos traer este techo de gasto otra vez. Por supuesto. Nada más que tiene que aprobarlo la Junta de Portavoces. Y si es falso, que no se puede traer el mismo. No me traigan ustedes tecnicismos que no son ciertos. E infórmense un poco mejor o informen mejor a la prensa o no engañen a la prensa, que no es así. Traigan ustedes ese nuevo pacto en el momento en el que el señor que está ausente tenga claro ese ejercicio de regeneración al cual se comprometió por escrito. Claro que hay que mezclar corrupción. Claro que hay que mezclar corrupción con presupuestos. Señores, según el FEDEA, la corrupción en España se lleva por delante a 144.000 millones de euros. 144.000 millones de euros. Tres veces nuestro pago en intereses de deuda. Por supuesto, si tenemos una voluntad clara de atajar esa corrupción, podemos empezar a resolver cosas muy importantes y que hacen sobradamente, dejan sobradamente corto el presupuesto que hemos presentado en esta casa. Y efectivamente, señores, yo les ruego que hagan el ejercicio global de entender que estamos haciendo política y dentro de la política está el presupuesto y la política. Y hagan ustedes un ejercicio serio de limpieza de las instituciones. Que, por cierto, esta mañana no hemos despertado que hay otro nuevo caso en Puerto Lombreras. Es un suma y sigue. La limpieza tiene que ser profunda. Mucha alejía, señores, mucha alejía. Señor López Miras, mi compromiso es con los murcianos. Durante cuatro años. Durante cuatro años. A mí me nombraron en junio y a mis compañeros. Y en esa tribuna nada más que me ha oído hablar usted de Murcia y defensa de los intereses. Y a lo mejor diciendo cosas que pueden molestar a otras comunidades autónomas que están sobre presupuestadas, con respecto a la nuestra, que tienen un 5% mínimo de ingresos. Y, en definitiva, no me haga usted, no me haga usted, como ha hecho también el señor consejero, aunque llevando la opción extremo, ese ejercicio de catástrofismo. Efectivamente, el señor diputado de Podemos le ha dicho una cosa clarita que tiene usted que saber como jurista. El presupuesto, que, por cierto, es idéntico al techo de gasto, porque es ridículo el incremento que ha habido, porque tiene que serlo, viene dado precisamente por un elemento que sí que es de demagogia y que sí que tiene un fondo, un trasfondo de interés político, que es el presupuesto de este año, que se hizo claramente con vistas a las elecciones regionales que tuvimos en junio y a las que hay a fin de año. Y ahí ustedes fueron irresponsables. Y les recuerdo a usted que, gracias a ese mal ejercicio presupuestario, Murcia está a la cola, a la cola en cuestiones presupuestarias en Murcia y tenemos el récord de déficit público, un 2,5%. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Morel. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor López Miros. Muchas gracias, señora presidenta. Pues sí, efectivamente, señor Martínez, es que ya le hemos dicho que la vertiente política, las prioridades que marcan los diputados se marcan en la elaboración, en el debate del presupuesto. Ya le ha explicado el señor consejero que sí que se hace con criterios técnicos el techo de gasto, no con criterios políticos. Y se lo ha explicado muy bien el señor consejero. Y señor Morel, una vez… López Morel, ¿de acuerdo? Y, además, bonito primer apellido. Si se rechaza el techo de gasto, no se puede traer el mismo. Consultenlo con los oídos jurídicos de la Cámara, no se puede traer el mismo. Y, además, ustedes estarían incurriendo en una incoherencia, que hoy votan que no y la semana que viene votan que sí. Entonces, serían ustedes algo incoherentes. Una vez más, una vez más, como he dicho antes, cuando se habla de lo verdaderamente importante para esta región, ustedes no están. No están. Están en otro sitio que no es aquí. Están en otro sitio que no es centrado en los intereses de la región de Murcia y en el futuro de todos los murcianos. Y están en otro sitio, no están aquí, por intereses particulares y por intereses partidistas. Por eso, por eso, ustedes no están aquí. Les decía antes que consulten con su líder nacional y les diga la fórmula de por qué en Andalucía ustedes se han apoyado a las primeras el presupuesto del Gobierno socialista de los ERE. Eso es lo que a nosotros nos gustaría saber. ¿Por qué esta doble moral, lo que nos hace creer, lo que nos hace creer que todo lo que tienen ustedes es fachada y que se les está cayendo poco a poco la careta? En que cuando ustedes tienen la primera oportunidad se van con el tripartito y no queremos creerlo. Pero a veces nos hacen ustedes creer que en ideología están situados exactamente como están situados en la Asamblea Regional, entre Podemos y entre el Partido Socialista. A veces ustedes nos hacen creer eso. Como a la más mínima deslegitiman deslegitiman a todos los ciudadanos, a los ciudadanos que han querido una opción de Gobierno, a los ciudadanos que han querido la primera opción de Gobierno en algunos sitios y en algunos municipios y en algunas juntas vecinales de Murcia, ya que ustedes hablan de todo, vamos a hablar nosotros. A las primeras de cambio, en 37, 34 juntas vecinales de Murcia, en los que los ciudadanos y los murcianos quisieron que la primera fuerza política y los que gobiernan se fue en particular, ustedes han pactado con el PSOE, con Cambiemos, con Ahora Podemos, con Volvemos, no sé con quién más, con todos, con todos. Un poco de coherencia y, por favor, altura de mira. En los asuntos que verdaderamente interesan a la región, en los asuntos de futuro y en los asuntos en los que tenemos que tratar el interés general de la región, no supediten sus intereses partidistas y sus intereses electoralistas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Miras. Vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? 21. ¿Votos en contra? 23. ¿Abstenciones? No a lugar. Por lo tanto, esta presidencia declara que no se aprueba el límite de gasto no financiero del presupuesto consolidado de la Administración Regional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y sus organismos autónomos para el ejercicio del año 2016, que se había fijado en 4.099.751.868 euros. No ha lugar explicación de voto en este punto del orden del día. ¿Pasamos? Le recomiendo una sosegada lectura.